El año 1929 marca un quiebre en la obra de la autora. Fallece su padre y la familia abandona la Quinta de la Unión, espacio que era el escenario de casi todas sus obras de infancias. Comienza otra etapa para pintar los paisajes planistas. Con una de sus hermanas salen a buscar inspiración para su obra. Visitan playas de Montevideo, la Barra de Santa Lucía, el Prado. Realiza paisajes solitarios, deshabitados. El mar, la arena y las rocas de la costa se convierten en su obra en un juego de planos de grises, azules agrizados, prados de tierra y colores arena. Gracias. Gracias. Gracias.